lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 16 de abril segundo de reyes capítulo 24 durante el reinado de joasín lo atacó nabuco donosor rey de babilonia y lo cuales joasín decidió rebelarse entonces el señor envió contra joasín bandas de guerrilleros babilonios sirios moabitas y amonitas las envió contra judá para destruir el país según la palabra que el señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas de hecho esto le sucedió a judá por orden del señor para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de manasés y por todo lo que hizo incluso por haber derramado sangre inocente con la cual inundó a jerusalén por lo tanto el señor no quiso perdonar los demás acontecimientos del reinado de joasín y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de judá joasín murió y su hijo joaquín lo sucedió en el trono el rey de egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país pues el rey de babilonia se había adueñado de todas sus posesiones desde el río de egipto hasta el río eufrates joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en jerusalén tres meses su madre era nejustá hija de el natán oriunda de jerusalén joaquín hizo lo que ofende al señor tal como lo había hecho su padre en aquel tiempo las tropas de nabuco donosor rey de babilonia marcharon contra jerusalén y la sitiaron cuando ya la tenían cercada nabuco donosor llegó a la ciudad joaquín rey de judá se rindió junto con su madre y sus funcionarios generales y oficiales así en el año octavo de su reinado el rey de babilonia capturó a joaquín tal como el señor lo había anunciado nabuco donosor se llevó los tesoros del templo del señor y del palacio real partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que salomón rey de israel había hecho para el templo además deportó a todo jerusalén a los generales y a los mejores soldados a los artesanos y a los herreros un total de 10.000 personas no quedó en el país más que la gente pobre nabuco donosor deportó a joaquín a babilonia y también se llevó de jerusalén a la reina madre a las mujeres del rey a sus oficiales y a la flor y nata del país deportó además a todos los guerreros que eran siete mil y a mil artesanos y herreros todos aptos para la guerra el rey de babilonia se los llevó cautivos a babilonia luego puso como rey a matanías tío de joaquín y le dio el nombre de sedekías sedekías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en jerusalén 11 años su madre se llamaba jamutal hija de jeremías oriunda del himná al igual que joasín sedekías hizo lo que ofende al señor a tal grado que el señor en su ira los echó de su presencia todo esto sucedió en jerusalén y en judá sedekías se rebeló contra el rey de babilonia segundo de reyes capítulo 25 en el año noveno del reinado de sedekías a los diez días del mes décimo nabuco donosor rey de babilonia marchó con todo su ejército y atacó a jerusalén acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor la ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de sedekías a los nueve días del mes cuarto cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo se abrió una brecha en el muro de la ciudad de modo que aunque los babilonios la tenían cercada todo el ejército se escapó por la noche por la puerta que estaba entre los dos muros junto al jardín real huyeron camino al arabá pero el ejército babilonio persiguió a sedekías hasta alcanzarlo en la llanura de jericó sus soldados se dispersaron abandonándolo y los babilonios lo capturaron entonces lo llevaron ante el rey de babilonia que estaba en ribla allí sedekías recibió su sentencia ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a babilonia a los siete días del mes quinto del año 19 del reinado de nabuco de nosor rey de babilonia su ministro nabu saradán que era el comandante de la guardia fue a jerusalén y le prendió fuego al templo del señor al palacio real y a todas las casas de jerusalén incluso a todos los edificios importantes entonces el ejército babilonio bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad nabu saradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad es decir al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de babilonia sin embargo dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos los babilonios quebraron las columnas de bronce las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del señor y se llevaron todo el bronce a babilonia también se llevaron las ollas las tenazas las despabiladeras la vasija y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto además el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios y de los aspersorios y todo lo que era de oro y de plata el bronce de las columnas de la fuente y de las bases que salomón había hecho para el templo del señor era tanto que no se podía pesar cada columna medía ocho metros de altura el capital de bronce que estaba encima de cada columna medía metro y medio de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce las dos columnas tenían el mismo adorno el comandante de la guardia tomó presos a serahías sacerdote principal a sofonías sacerdote de segundo rango y a los tres porteros de los que quedaban en la ciudad apresó al oficial encargado de las tropas a cinco de los servidores personales del rey al cronista principal del ejército encargado de reclutar soldados de entre el pueblo y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad después de apresarlos nabu sarabán comandante de la guardia se los llevó al rey de babilonia que estaba en ribla allí en el territorio de jamat el rey los hizo ejecutar así judá fue desterrado y llevado cautivo nabuco donosor rey de babilonia nombró a guedalías hijo de ajicán y nieto de safán para que gobernara a la gente que había dejado en judá cuando los oficiales del ejército de judá y sus tropas se enteraron de que el rey de babilonia había nombrado gobernador a guedalías fueron a ver a este en mispa los oficiales eran ismael hijo de netanías joanán hijo de carea seráías hijo de tajumet oriundo de netofa y jazanías hijo de un hombre de macá guedalías les hizo este juramento a ellos y a sus tropas no teman a los oficiales babilonios si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de babilonia les aseguro que les irá bien pero a los siete meses ismael hijo de netanías y nieto de elimaza que era de la estirpe real y diez hombres que lo acompañaban fueron y asesinaron a guedalías también mataron a los hombres de judá y a los babilonios que formaban parte de su séquito en mispa acto seguido todos huyeron a egipto grandes y pequeños junto con los oficiales pues temían a los babilonios en el día 27 del mes duodécimo del año 37 del exilio de joaquín rey de judá evil merodac rey de babilonia en el año primero de su reinado sacó a joaquín de la cárcel lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en babilonia joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey además durante toda su vida joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de babilonia